En su CDA ubicado en Cuatro Cañadas en la zona este, Agripac Boliviana realizó su gira de la productividad, evento que tuvo como finalidad mostrar a los productores de la zona los trabajos desarrollados en sorgos graníferos y maíz, con materiales de alta calidad. Diversos fueron los sorgos mostrados, según constató Miguel Chavarría, encargado de desarrollo de semillas de Agripac, todas variedades muy diferentes entre sí y en cuestión de ciclo y adaptación. En la primera estación, como dijimos, denominada la gira de la productividad del este, mostramos diversos tipos de sorgo muy diferentes entre sí, tanto en ciclo como también en la zona de adaptación. En este caso hemos hecho énfasis sobre el híbrido Fox, un híbrido precoz intermedio que todos conocen, muy difundido acá en el departamento de Santa Cruz, su característica más importante de grano pesado y de alta productividad. Luego también otra opción muy importante, el híbrido Fortis, un híbrido de repente con mayor talla que el Fox, que deja muy buena cobertura de, en este caso rastrojo, y también con una panoja bastante abierta y de ciclo más intermedio a tardío, ¿no? Entonces, y también mostrando una amplia adaptabilidad y por supuesto, alto potencial. Como apuntó el técnico, la ocasión también sirvió para exponer nuevos lanzamientos de sorgo, como ser el Craca. Sorgo granífero, de ciclo precoz, alto potencial productivo, con muy buena sanidad poliar, buen peso de grano y amplia adaptabilidad a distintas zonas productivas, como es el caso de la zona este y la zona norte. Además de un excelente trabajo para programas en siembras anticipadas al invierno y también en safriña. Mientras, Lux es un sorgo granífero, de ciclo precoz, excelente potencial productivo y muy buena sanidad poliar. Además de buen peso de grano, amplia adaptabilidad a las diferentes zonas productivas, en este caso la este y la norte, y es también recomendado para siembras en invierno y verano. Sobre el maíz mostrado, Chavarría detalló que 777 o ADB9293 es un híbrido de alta tecnología y potencial productivo. Aquí hemos mostrado todo en un lote comercial de 44 hectáreas del híbrido de maíz triple siete, mostrando sus bondades. Muchos dicen por qué es triple siete, por tres sencillas razones. Es un híbrido que muestra un alto potencial productivo, un híbrido de alta tecnología, una de las, la segunda en este caso característica, tiene una amplia adaptabilidad a diversas zonas productivas, en este caso se adapta muy bien, en este caso en verano y como en esta propiedad también en siembras anticipadas al invierno. Y otra característica no más importante y sobresaliente, es que este híbrido tiene muy buena sanidad foliar, además de eso acompañado de muy buena calidad de grano. Muchos agricultores que fueron presentes acá pudieron ver la calidad de grano que va asociada con una basurca que no tiene problemas de hongos en los granos y obviamente acompañado de un excelente color, en este caso que es un híbrido bastante anaranjado. Muchos dicen que va a estar por encima de los seis mil kilos por hectárea, esperemos nosotros y estamos seguros de que va a ser así, inclusive con estas condiciones que han sido muy adversas en este caso, en este invierno 2018. En complemento, el técnico Tomás García Lorente comprobó que el maíz triple siete respondió muy bien a la sequía imperante en el lugar en la campaña agrícola presente, sobre todo al principio de la siembra de este lote que fue el 2 de marzo. Se lo vio muy bien esta campaña que fue bastante seca, sobre todo al principio, desde la siembra, esto fue sembrado el 2 de marzo y pasó un marzo de 30 milímetros y abril con otros 35 milímetros y recién en BT, en inicio de floración, empezó a mostrar por zonas en el lote o en las cabeceras algunos síntomas de sequía en horas de la tarde, pero muy poco. Y ya en mayo, gracias a Dios, nos llovió 90 milímetros, le vino muy bien. Y bueno, acá se lo ve, muy buena respuesta a la fertilización, buena sanidad. Tampoco fue una campaña donde fue mucho problema, enfermedades, pero vimos mejor comportamiento que respecto a otros híbridos y bueno, se lo ve con buen llenado, hasta punta de espiga, la verdad que bien, conformes.